Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Esta vez va a tocar Ascent, vamos a ver un poquito cómo va el asunto, así que vamos hacia abajo, que os digo una cosa. Y lo primero, como siempre, es recordar que el Spike es vuestro peor enemigo, bueno, o mejor aliado, pero si la puede llevar alguien que no sería vosotros mejor. ¿Cómo? Bueno, eso te lo puedes mirar en el vídeo de cómo atacar Split al final de este vídeo. No vayas ahora, vete luego a verlo, que te dejaré una playlist. Ahora bien, para atacar la parte de A, vayamos en orden, es muy importante tener varias cosas en cuenta. Primero estamos en Ascent, así que este oro es prioritario para ti. Puede ser que lo pille alguien de tu equipo, pero si lo pillas tú, oye, mejor que mejor, intenta capturarlo si venís por aquí, y el de B igual te los va llevando, no tengas miedo. Y al principio de todo, una buena torreta puede ser esta, simplemente en primera ronda, para intentar capturar al Pokémon que haya ahí puesto en la zona de atrás, que si hay alguien de hecho, tendrás que tirar una granada y arrancarle la cabeza, y por otro lado, para que te avise de si hay alguien en Heaven asomando, o simplemente debajo de Heaven. Acuérdate, mira hacia la torreta, si mira un poquito hacia arriba, es que está en Heaven, si mira hacia el frente, es que está debajo de Heaven, claramente. Y en un país multicolor, donde nació una abeja bajo el sol, deberías de poder entrar detrás de tus compañeros con total facilidad, con algunos humos y demás historias. A no ser que haya una Viper con algún humo One Way, de esos que les gustan tanto, si conseguís plantar, podéis hacerlo en algún sitio bastante curioso, puede ser por ejemplo aquí. Pero este sitio es muy común de plante, y por supuesto aquí atrás también, cuando la gente está bastante acobardada. Así que como tu misión es defender una speck plantada, si la plantan en ese lado, vas a colocar las granadas en este otro. ¿Por qué? Porque la gente no se va a coscar de nada, y cuando empiecen a desactivarla, ¡ay va! ¿Pero qué te pasa? No puedes desactivar. Por supuesto contando con que te hayas podido ir hacia atrás, y a ser posible aquí, en la zona de vinos, que se está muy a gustito. Y tres cuartos de lo mismo para esta zona, puedes dejar las granadas justo aquí, en este huequecito que prácticamente no se ve. Y también la vas a cubrir. Si tu equipo, sin embargo, ha plantado por aquí, ya sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Puedes colocar perfectamente esta granada aquí dentro, con la cual vas a poder defender al speck perfectamente. Mira qué daño, imposible desactivar. Pero no solo eso, si colocas una granada aquí dentro porque estén viniendo rápidamente a apoyar, se quedará en un lugar totalmente imposible de ver, y cuando estén directamente apuntando en Heaven, ¿sabes lo que harás, no? Granada despegada. Efectivamente. Y ahora, el truco de esta granada ya no es solo esta granada. El truco de esta granada es tener también la torreta. Si has podido echar hacia atrás, mirando hacia Heaven, me da igual que la coloques más atrás o más adelante. El caso es que si tu torreta empieza a disparar, es el momento en el que... ¡Ajá! Si echan hacia delante, deberías asomar tú también para hacer un frag fácil. Y si crees que están echando hacia atrás, puedes atravesar esa pared. Ah, sí, efectivamente. Al final, todos los mapas son defensas de spike plantado, sobre todo siendo Killjoy. Pero eso no es malo. Es muy bueno, de hecho. Ah, por cierto, ¿os acordáis de lo que dije en el vídeo de atacar a Zen con Killjoy? Pues muy importante, si la Killjoy tira la ultimate. Justo en este sitio donde os enseñé, recordad lo siguiente, por favor. No os metáis ahí. Sí, idos para atrás. Y como tenéis dos granadas puestas seguramente para defender a Spike, o una al menos, os va a dar tiempo. Si empieza a desactivar, es cuando tendrás que empezar a explotarlas. Así que fíjate mucho dando al tabulador. Si tiene la definitiva lista, yo la tengo lista. Ahora bien, si vais a atacar medio, es tu deber poner una torreta encima de este muro. Al igual que no os he contado que es vuestro deber poner una torreta mirando hacia atrás. La mayoría de las veces, si vais a entrar muy rápido en A, ¿vale? Si luego tenéis compañeros aquí atrás, es cuando podéis poner esta torreta mirando hacia Heaven, ¿de acuerdo? Porque hay veces que tenéis compañeros que se quedan atrás. Pero en el caso negativo, torreta aquí. Y volviendo al presente, que para el futuro vamos todo el rato, la torreta que tiene que ir ahí. Y la verdad es que aquí, en corta y demás historias, hay poco que hacer. Siempre al refrag de nuestros aliados. Recordad, no queréis ser unos fracasados. Así que si matan a vuestros aliados, estáis obligados a salir y hacer un buen refrag. De hecho, si no ha pasado nada, ya podríais haber llamado a la torreta. Y si esto va para largo, muchas veces os sirven para abrir huecos, como por ejemplo este. O este, dependiendo de cómo se dé la situación. Y en definitiva, cualquier sitio, siempre y cuando la situación lo requiera. Algunas veces al principio de la ronda puedes intentar tirar esta granada aquí. Enhorabuena, has perdido una granada inútilmente. Pero para lo que sí que sirve bien el robot de alarma es por si acaso crees que pueda haber alguien en este tipo de sitios. Si tú, por ejemplo, pones aquí el robot, ya estás cubriendo toda esa zona derecha. Solamente te quedaría entrar por aquí e incluso aquí disparando por si acaso. Si, como siempre digo, te toca entrar a ti, cosa que no deberías hacer. Pero oye, ahí está. Y es que si quieres unos buenos lineups, te los voy a enseñar, pero mejor en un vídeo de lineups. Así que estate al loro, porque cuando lo saque, vais a flipar. Y que este vídeo se quede bastante corto, porque en medio habéis visto que somos bastante inútiles, a excepción de para cubrirnos la retaguardia. También en B tenemos que hacer lo mismo, podemos dejar este robot de aquí. Y recordad que si estáis por B, el robot va a tener que ir por B, aunque sea para mirar al retaguardia, y si estáis por A, por A. Si alguno de vuestro equipo os dice, Pero Killjoy, vamos a atacar B, ¿por qué no estás cubriendo A? Tú le dices, pero eres tonto o cenas pronto. Mi robot si se aleja o se duerme, no puedo hacer eso. A lo que a lo mejor te dicen, Vale, pero vete a A y te quedas solo. Ese tío no pasa de platino. Hay que hacerse fuertes cuando entramos a este mapa. Ascent es hacerse fuerte. Si no te haces fuerte y pasa cualquier cosa, el apoyo está muy, muy, muy lejos. Así que conservaos con el equipo, poned las torretas lo mejor que podáis, pero no os sintáis obligados a tener que cubrir en la otra punta del mapa. Si estás atacando B, estás atacando B. Y si hacemos retirada, hacemos retirada todos en conjunto. Entonces si asoma algún enemigo y mata a uno, le hacemos refrag. 4 contra 4. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Esa es la forma de jugar este mapa. Ahora bien, ¿recuerdas lo del orbe? Aquí tres cuartos es lo mismo. Píllalo, eh. Sin ningún tipo de tampujo. El orbe es tuyo y te lo quedas. Y la forma de entrar aquí, por supuesto, además de primero mirar todos los sitios, sigue siendo igual que siempre. Puedes poner aquí el robot y aquí pasa algo muy gracioso. Justo cuando lo pones, hay muchas veces que hay alguien ahí que lo dispara automáticamente. Entonces tú automáticamente solo tienes que salir y matarlo. De hecho, aquí lo que sí que puedes hacer es poner una granada aquí, rebotada muy poquito, para que esté bastante en la entrada, un poquito hacia atrás. Y esto lo que consigues es cubrir toda esta zona. Absolutamente todo. Entonces, si no se pone aquí, no te puede ver. Aquí estás cubriendo la entrada entera con esa granada que rebota justo aquí, quedándose una cosa por aquí. Da igual que tengas humos, da igual que no los tengas. El caso es hacerlo porque muchas veces si tu omen pone un humo o tu brimstone pone un humo, hay alguien que se pone ahí y empieza a atravesar y se lleva dos o tres en la cabeza sin querer. Porque esas cosas pasan a menudo. Y más dilación, si conseguís entrar al punto, hay varias formas de defender este sitio. ¿Qué pasa? Que esto es bastante ratonera. Como ves, un poco ratonera. Podéis ir a ver el vídeo de cómo defender en Ascend. La defensa perfecta en Ascend. Que ahí vais a tener bastantes trucos de cómo defender este punto con Killjoy. Igualmente, os digo alguna cosa. Si no tenéis demasiadas... Nada más que un robot de alarma y poco más, mínimo un robot de alarma aquí, antes de pasar el muro, para que más o menos os se viese cuando viene alguien. Y mínimo una granada aquí. Porque si vais a cubrir atrás en inferioridad numérica, vais a tener que intentar conseguir información lo más rápido posible. Simplemente para cortar los apoyos. O simplemente para escuchar ahí. Si escuchamos ahí el robot, podemos también detonar una granada que tengamos ahí, para que no nos rusen, e intentar encargarnos de la persona que hay aquí a la derecha. Si lo consiguenos matar, bien, una baja más y luego ya nos ocupamos del otro. Recuerda sobre todo con Killjoy y con cualquier personaje, que si estás escuchando a alguien saltar, puedes jugar con él al gato y al ratón, mientras hace tic-tac, tic-tac la spike. Y acaba explotando simplemente porque no sea capaz de pegarte ni un solo tiro. Vacírale un poco y demás historias. La gente te dirá que estás loco, pero te aseguro que funciona muy bien. Como siempre, aquí el ultimate es bastante útil si lo tenemos, tanto en B como en A, para defenderlo. Este sitio sería más que ideal. Si luego queremos irnos, esperamos a que queden dos segundos o algo así. Más o menos ahí. Y te da tiempo perfecto para irte hacia atrás, por si tienes una granada colocada, o simplemente por si quieres esperar a que la gente ande por aquí y después ir a por ellos. Esto se puede hacer con Killjoy muy bien. Por eso, porque estás cubriendo toda la parte del mercado y la parte de su base. Y ahora rápidamente, ultis en ataque. Súper rápido. Para A es este. Cosas a tener cuidado. Ahí arriba. Poco más. Y aquí el ulti va a depender un poquito más. Si tienen el típico soba o cosas que pueden quitarte la ulti, y no puedes colocarlo aquí, que aquí es el sitio ideal, porque cubres absolutamente todo. Hasta este piquito de aquí. Puedes ponerlo aquí. Pero entonces se pueden colocar aquí detrás. ¿Qué hacemos entonces? Entonces colocamos el ulti. Y si podemos cruzar cosas muy complicadas desde esta esquina, echándonos hacia la izquierda, podemos ver aquí este piquito. Pues si lo seguimos un poco, damos justo aquí con este otro y ahí la tiramos. ¿Vale? Y con esto ya sería bastante suficiente para tener toda esta zona perfectamente cubierta, si pasara algo. Y bueno, ya sabes que te dejo la playlist con todos los mapas en ataque, en todos los sitios, según los estoy haciendo, todos los de defensa. Mira tú cómo mola el ascend de este desde arriba. Uy, guau, tú. Eso está cortado. Qué guapo, ¿no?